Hola gente, ¿cómo están? Vamos a jugar dos partidas hoy con las nuevas skins que están ahora las de paquete guerrero de la dinastía Me compré las dos, estaban súper baratas estaban a 999 y justo tenía un ticket de descuento que me lo dejó a 899 ¡Y vamos a probar! No sé si no viene nadie Y tengo un nodo para caída Supongo que se habrán registrado usted igual para obtenerlo Está bonito No es la media cuestión, pero está bonito Veo que no cae una vez más No, parece que no, porque no escucho nadie Mira, mira A ver si hay gente, están por allá A ver chicos, ah, también tengo la nueva skin de las cardia, la conseguí en el paseo Está bonita, miren, miren, mirenla Oye fijones Que mierda que Vamos, primero aquí Este video acabo de hacer ahí Displando con la escopeta No pasa con la vida V Que por aquí imbécil ¿No vio la mina al lado? ¿O te voy a haber calculado mal entonces? Es que como ¿Cómo se hace este video? No puedo subir tampoco Porque dejé una mina aquí No ¿Había alguien ahí? Normal que no me vio No te creo Murió con Con la mina Te llevo dos kills con la mina No puede ser Ah, que son estúpidos ¿Por qué no miran antes de entrar? A mí igual me ha pasado obviamente Pero ya Yo aprendí Por eso cuando voy subiendo A algún lado O entrando Siempre miro así rápido A ver si hay alguna mina o algo Bueno, llevamos tres kills Con 15 personas Que nos quedan ya Mira, ahí viene uno El al fondo, al fondo Y creo que me vio Creo que me vio Creo que me vio Creo que me vio Ni jodiendo No, no, no ¿Cómo que paré? Y ahora sí ¿Qué está haciendo? Tengo que mirar por cuatro, ¿cierto? Vamos Vamos a quedar aquí ¿Hay algún otro auto? Este auto no sé si esté bien o no No, no, no Me cago en la puta Me cago en la puta No, no, no Por favor, no Cubre, estoy bien Cúbrete bien Mono de mierda Miren, lo mataron Sumamos Por lo menos unos puntos Yo creo que sí ¿Susimos ahora cuatro? Sí Oh, bravo, bravo Y la gente Cómo me vino a pegar Porque tengo la nueva skin Vamos a saludarlos Hola, hola, chicos Hola Por fin me han moras Me ha tocado todo el puto día Jugar en purgatorio En clasificatorio Chicos, vamos a ver Si nos podemos sacar Esta partida Por lo menos O jugar bien Porque recién Con la otra skin Ese error que cometimos De quedarnos en el árbol Y como que no me podía mover bien Y me quedé pillado Al final Y me terminaron matando Vamos a ir con la nueva skin De la Scar Me gusta el conjunto Este de la skin De esta nueva Bueno, te la traje Vean, vean, vean Vean, vean Vean, vean Vean, vean ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con la puta arma? Tenía la Scar puesta Y la cambié a la P90 No sé por qué Está arriba Uy, aquí hay uno tras mío Se lo jolguen ahí ¿Dónde está? Supongo que está allá atrás Ay ¿Para por qué me dispara Si estoy cubierto? Es que es un bésil ¿Para cómo sería Tener una puta granadora? No te creo que va a subir Tengo que irme A matar a este hombre Y ahora curate, curate, curate Que viene, que viene Vamos Excelente Excelente Lo hicimos muy bien ahí Lo hicimos muy bien Era obvio que iba a hacer eso Hay que En este juego hay que saber Predecir Ya Yo que volví y hubo un corte Fue porque se me Se me paró la grabación Me quedé sin memoria Es que estaba guardando los videos En la memoria interna del teléfono Y se me olvidé de cambiarlo a veces A ver, a ver, a ver Ya que estoy con Miguel Me voy a quedar con la P90 nueva No Voy a hallarme la MP40 No A ver Creo Hay un arbusto aquí afuera Este ángulo no me gusta Se me mata No, no me va a matar No, es que con el arbusto de cerca Sí que hay un problema disparar Porque no vi nada Vamos Hay un autito aquí, menos mal Va Pero bueno Y ahora sí Si te haya subido en auto Siempre súbete con el arma en mano Vale Tengo la fe De que podemos sacar esta partida Voy a ir a la casa que está aquí al lado A ver Tengo una sola mina Voy a ponerla acá Para que el que entre rajado y no lo vea Aunque de ahí yo creo que deberían verlo Ah, miren el dragón Parece que el cosito era acostadito en la espalda Así Vale, vale Ya cayó En serio Me da un lanzapapas Ay, ¿por qué me da un lanzapapas? Lo voy a dejar ahí nomás No me... No, no, no Que si me... Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Que si muero Me llegué a 10 de vida Te juro que quería correr Y donde cambié el arma Como que se me soltó el de correr La pinche verga Dos botellines desperdiciados Me voy a atropellar gente Porque también tengo que hacer misiones De atropellar gente Así que Vamos a ello Mira Mira tú ¿En serio? Me cago en la puta Me recuerdo que no lo había visto Que estaba ahí Por eso cambié a la SCAR Mira tú No, 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 no Siguió riéndome aquí Como un imbécil Joder Joder ¿Dónde está? No worry Esas eran las dos del nuevo Me cago en la puta Hay dos A eso lo van a matar Hay tres personas aquí creo Hay uno disparándole Hay uno disparándole Al que le está disparando Al que yo le estaba disparando Lo mató Está aquí en la caja Mierda, mierda, no hay nada Y justo se me sube el pin Dime que viene por ahí el auto Lo que justo me había visto ¿Qué pasa? ¿Vieron ese puto lag Que se me subió ahí Me lo llevo Me lo llevo Y lo voy a cargar Aquí está ya con el francotirador Porque ya me tiene el chat De verdad No hay Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí está ahí Compeño Buena, buena Así me voy Me oscuro Y vamos a ir Ahora voy a ver Si mato Estaba en el jeep Eso es un lanzapas Me cago en la puta Aquí está Por si ven que me Ahí está Ahí el vi Por donde se vaya el auto Por favor Vamos Excelente Vamos 8 kills Y subimos a no sé cuánto Supongo que subimos a A Platino 1 No, nos pagamos un poquito Debe que ya estamos muy cerca A Platino Y empiezan a dar menos puntos Pero bueno chicos Nos sacamos 46 puntos Que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!